Si lo que estás buscando es una nueva compañera de trabajo y aventuras, estás a punto de conocer los detalles de la camioneta perfecta para ti. Se trata de una GMC Sierra Denali 2018 en color mineral metálico. Ninguna tarea será difícil con la potencia que le da su motor de 6.2 litros. El interior tiene espacio para hasta 5 pasajeros, quienes viajarán cómodamente en los asientos con vestiduras de piel. Además, está equipada con radio AMFM con pantalla, controles al volante, aire acondicionado, cámara de reversa y espacios para guardar tus pertenencias. ¡No dejes pasar la oportunidad de estrenar esta poderosa picot! Visítanos hoy mismo en Car One Chrysler Country. Nos encontramos en Avenida Garzazada Sur 3832, Colonia Más Palomas. ¡Aquí nos vemos! ¡Espera! Antes de que te vayas, dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.